El motivo por el que Madonna suele rechazar colaboraciones, el horóscopo, desde hace décadas, es seguido por muchas personas que asocian un signo zodiacal a un tipo de comportamiento, llegando incluso a preferir unos signos antes que otros. Y es que Madonna, la reina del pop, tiene prejuicios contra un signo zodiacal en concreto, Scorpio. Tanto así que no ha colaborado casi nunca en ellos, salvo engaño. Así lo desveló el productor, director y guionista Ryan Murphy, donde además reconoció que para poder trabajar con Madonna le mintió sobre su fecha de nacimiento. David Guetta, productor y DJ francés, también fue conocedor de esta faceta de la cantante, pero esta vez fue víctima de decir la verdad. Madonna, al escuchar un remix que el francés había hecho de su canción, decidió que Guetta produjera su álbum hasta que se le preguntó sobre su signo.